Este sábado en Cinedebate presentaremos la película Me llamo Noyum, tengo 10 años y quiero el divorcio. Fin yemení del año 2014. Noyum es obligada a casarse a los 10 años con un hombre que le triplica la edad. La dote ofrece a la familia una pequeña renta y una boca menos que alimentar. Un arreglo legítimo y aceptable para todos, excepto para la pequeña Noyum. Al terminar tendremos la participación de la ministra Margarita Luna Ramos. Abordaremos los temas de los matrimonios forzados de niños y niñas y los estragos y secuelas que pueden sufrir estos niños. Cinedebate, sábado a las 22 horas. Cinedebate, sábado a las 22 horas.